hola antes de que inicie el vídeo dale like suscribirte activa la campanita unete al discord por ahí podemos hablar el discord notifica todos los vídeos que subo y conocí en directo en twitch también quiero que me sigas en twitch todos los enlaces en la descripción en twitch prácticamente juego lo que quieras o lo que me digan yo muchas veces cuando juego en twitch es que jugamos hoy y ustedes por el chat me dicen que quieren jugar que les apetece jugamos juntos hay como que más comunicación más que youtube entonces nada están todos los enlaces en la descripción si te gusta el vídeo si te sirve dale like y suscríbete y hasta la próxima pero en un vídeo muy buenas qué tal bienvenidos y hoy estamos en un nuevo vídeo en este caso un vídeo y bueno es el tercero es que lo grabo porque cuando voy teniendo el vídeo me di cuenta que no está grabando pero bueno en este caso el vídeo como se ve en pantalla es del mando traje hace unos meses ya más o menos unos tres meses y bueno es que el otro día un suscriptor que no sé si en realidad era suscriptor comentó tal cual pero no importa me pregunto en el vídeo en la review del control me pregunto que si después de un tiempo usando el mando valía la pena si tenía alguna falla si fallaba los joysticks si se movía solo el personaje porque estos controles que no son originales de sony todo control la mayoría controles genéricos por decirlo así este recordemos con una colaboración de naco con tony tiene licencia de playstation y licencia de sony estos controles suelen tener el problema de que los joysticks se van solos que está jugando y de repente la mira se te va para arriba sola sin que empiece a ir poco a poco poco a poco pero bueno yo con ese no tenía este problema me pidió mi configuración le dije que sería más fácil hacer un vídeo explicándola mostrándola y bueno yo la configuración hizo una muestra de los joysticks pero que le interesa a ver no lo he tocado y sería esta la tengo en dos que es como viene predeterminada por defecto el único de ajustes que yo he tocado en este mando sería esto era los botones de atrás tenían creo configurados el r2 y el e2 r2 l2 r1 l1 y yo lo cambié por la configuración de los mandos es pues la ideal porque no tiene que mover el joystick no sé si me estás jugando no tienes que mover el joystick porque estos cuatro botones los tienes aquí atrás sería como se ve en pantalla x y cuadrado triángulo y círculo no tienes que ponerlo para saltar los digitales del joystick para darle aquí atrás entonces vamos área de prueba y aquí estaría la falla de este control no ha sido el las joysticks justo el primer mes cuando me venció la como se dice cuando me venció la se lo dije al suscriptor en los comentarios cualquier banda que compre revisa que tenga un Bueno, ok, se me olvidó y se me fue de la mente y no me venía la palabra, no me venía la palabra, no me venía la palabra. Justo cuando me venció el mes de garantía, fue que le encontré esta falla, o sea, fue que surgió, fue pasar el mes de garantía y fue salir una falla, que la van a ver ahora. Mira, van a escuchar el L1 como suena, se escucha ahí como un switch, que ese es el sonido en realidad del mando, porque estos botones tienen un switch, o sea, cada tecla es un switch, es como una membrana como los mandos originales. Y el R1 no suena, el R1 se quedó como pegado, o sea, es como que el switch se hubiese quedado, hubiese perdido esa acción de bajar y subir, porque está como pegado. Funciona igual, de hecho, miren, le doy al L1, pueden ver, pueden ver aquí en el software como se pone en rojo, o sea, que lo detecta. El R1, nada más ponerlo encima, ahí está, o sea, hace contacto, funciona, pero está como pegado y no tiene ruido, o sea, el R1, R1. Bueno, la otra cosa que esto me salió hace una semana nada más, uno o dos semanas, este mando a mí no se me ha caído ni una vez, o sea, ni una vez, ni una, ni una vez, ni una vez, yo lo cuido demasiado, en general esto se lo ha pedido mucho, y se mando aún más lo cuidado, nunca se me ha caído. Pero el otro fallo ha sido el L2 y R2, vemos que ahí detecta, y aquí también. Pero, estos botones sí que no tienen ningún sonido, de fábrica vienen así, pero el L2 no suena, y el R2, no sé si escuchará. Se escucha como un metalcito ahí, rozando por dentro, y yo pienso que es el resorte, eso tiene un resorte, es como una copilita así de metal, que hace la acción de empujar otra vez el gatillo, de hacer una resistencia. Como que se dobló, y está por dentro, no sé, doblada, funciona igual, pero tiene sonidito, que a mí me traza un montón, y me da muchísima rabia, porque, bueno, no sé. Todos estos mandos llegan a dañarse, de hecho, hace unos meses fui a comprar un juego, no sé qué fui a comprar, a la misma tienda donde compré esto, a game, había una señora quejándose, o sea, quejándose no, comentándole al vendedor, de que había comprado un X-Controller a su hijo, que carísimo y malísimo, que nada más al mes, las palancas de atrás literalmente se cayeron, se rompieron, no sé qué, y estaba el señor comprando un mando nuevo, normal, de Sony original, porque el X-Controller era malísimo, no sé qué, yo no me compré un X-Controller por eso mismo, porque leí en internet, y juego con gente que los ha tenido, y me dicen eso, que no, que no les ha durado un mes, que la palanca empieza a fallar, se rompe, y esos mandos no son como los scuffs, que tienen la palanca desmontable, que se la vuelves a adaptar, no, se le rompió y se dañó, y listo, y hasta ahí llegó el control, puedo usarlo, pero las palancas, muertas, y bueno, nada, la única falla de este mando sería esa, hago así todo el rato, porque me empieza a aplicar cuando estoy llegando a la cámara siempre, estos dos, este no suena, se quedó como pegado, el R1, el R2, y el R2, está disonando como que tiene algo por dentro, y nada, sería eso, yo al mando, igual fue mala suerte mía, que me salió así, o vino con un golpe, y me dio esas fallas, joder, por si los mandos, es que llevan muy poco tiempo, son tres meses, y bueno, no sé, saquen sus conclusiones a ustedes, si lo ven conveniente o no, yo si se me daña ya por completo, no me compro otro, ni otro mando de play, ni otro mando de estos, ni con palancas, ni nada, empiezo a jugar todo en teclado y ratón, porque solo por Fortnite, no me voy a comprar un mando, y nada, yo lo voy a dejar aquí, les haya gustado, les haya servido, y mi opinión, después de unos meses usando este mando, pues, no sé, no lo voy a recomendar, sinceramente, porque a mí se me dañó, ustedes vean lo que hacen, bueno, espero les haya gustado, les haya servido, adiós, y hasta la próxima, pa'la.